Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de vocabulario. El día de hoy aprenderemos a cómo pronunciar y escribir los meses del año en inglés. ¿Están preparados? Pues comencemos. Enero en inglés. January. Febrero en inglés. February. Marzo en inglés. March. Abril en inglés. April. Mayo en inglés. May. Junio en inglés. June. Julio en inglés. July. 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 Agosto en inglés. August. 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 Septiembre en inglés. September. 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 Octubre en inglés. October. 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 Noviembre en inglés Diciembre en inglés Hemos terminado con nuestra clase de hoy. No se olviden de siempre practicar, escuchar varias veces y hablar en voz alta para que se te grave mejor la pronunciación. Si te gustó este video te invito a por favor que le des un like y que te suscribas y actives la campanita para que estés atento a nuestra siguiente clase. Nos vemos. Bye bye.